Se pasa la chatayu ¿Por qué me sientes tan feo? Y con los ojos chuecos Se pasa la chatayu Ni que fuera un piscornito Mira la boca que fea chatayu Mira nomas los ojos Los ojos torcidos Bueno Vamos con el video Mis chatitos El siguiente bombón es de color azul Así que vamos a echar aquí Unas gotas de colorante azul En una taza de agua Vamos a meter aquí nuestros bombones jumbo Unos segundos Para que se pinte Mis chatitos les doy un tip Dejen que se seque mínimo una hora Y vuelvan a meterlo de nuevo Al colorante para que se pinte Más fuerte, más bonito Aquí tenemos otros bombones Medianos, son blancos también Vamos a pintarlos de color azul Y bueno Espero que les haya gustado el maratón Ya vamos a suspender el maratón Ya que nos está prestando El clima está muy caliente La goma se está derritiendo Hasta las bolsas de plástico Se están rompiendo Y bueno Vamos a hacer el último video Y espero que les haya gustado Estos bombones Bueno yo por acá Ya se secaron Durante dos horas y media Más o menos se secaron Ahí nuestros bombones Vamos a pegar ahí Lo que es la cabeza Y el cuerpecito Del bombón Vamos a poner ahí Como les digo La goma que hicimos Es una taza de azúcar glass Por una cucharada De polvo de merengue Y el agua Pues la verdad Ustedes tienen que atinarle Que quede La mezcla de azúcar glass La goma Vamos a cortar aquí Vamos a mojar Vamos a poner una bolita De la nariz Te duraría un mes Mis chatitos Vamos a poner aquí Vamos a hacer como Chinito El listón curling Y listo Ahí quedó Bueno Ahí está la presentación Del monito Mis chatitos Hemos terminado El maratón Espero que les haya gustado Todos los bombones Que hicimos Así que compartan Para que conozcan El canal de la chat Bye bye Bendiciones para todos